Teníamos miedo de no poder hacerlo y se puede hacer perfecto esto, ¿no? Chaplin dice que es como que les cortaron la lengua, dice, así con gestos. Otra pregunta tengo, ¿cuáles son las básicas y clásicas? El repertorio básico del mimo. Eso, la CDU. Se miran entre los dos. No las quieren hacer. Piensan. La pare, el muro. ¿Eso es muro o es vidrio? Ah, vidrio. Es muro. Toc, toc, toc. Hace toc, toc con la mano. Lo raya con la uña. Es vidrio. Lo raya con la uña. Es vidrio, claramente. Es vidrio. ¿Otra clásica? La hace Chaplin ahora. Se para Chaplin. Levantó algo. La cuerda, la cuerda, la cuerda. Muy bien, muy bien, le sale muy bien. Pero eso lo siguen haciendo ustedes, o ustedes que son de la escuela del mimo y ya están como un poco más arriba, ya esos trucos no los hacen. Esos son como el mago que te saca un peso de la oreja, ¿o no? Claro, tal cual. Sí, sí, tenés razón, dice Chaplin. ¿Y cuáles son los últimos desarrollos en el mundo de la mimomancia, o del mimo? O sea, ya se hace, por ejemplo, mirá el iPhone y estás pasando cosas así en el aire. ¿Ah, sí? ¿Se hace el iPhone? Sí. Hacer un iPhone. Amplía la imagen con los dedos, muy bien. Amplía la imagen y muestra. Muy bien. Y Chaplin hace un gesto de tetas. ¿Algún otro? ¿Alguno que sea especial suyo? ¿Algo que... algún número que ustedes hayan inventado? ¿Hay cosas por inventar en el mimo todavía? Sí, hay un montón, Diego, hay un montón. A ver, va a Chaplin a esa luna. Esperame un toque. Sí. Dejo el bastón, me desabrocho el saco. Se desnuda, ojo, ¿eh? Estos son más brillos, más vivos. ¿Algún? ¿Algún? Sí.